En este video les voy a platicar un poquito de una de las últimas atracciones de aquí de Las Vegas que es esto que tenemos aquí atrás, que es The Sphere Vamos a entrar a ver el concierto de YouTube del día de hoy Pero bueno, ya de cerca está bastante impresionante O pueden ver, pues está bastante amplio lo que es, bueno, sería que un lobby Así que bueno, pues si tienen hambre también aquí hay para comer Vamos a ver los precios Amigos, bienvenidos a un nuevo video Y en este video les voy a platicar un poquito de una de las últimas atracciones de aquí de Las Vegas Que es esto que tenemos aquí atrás, que es The Sphere The Sphere es un centro de entretenimiento básicamente para espectáculos que se hizo aquí en Las Vegas Hace muy poco, de hecho abrió, aquí tengo el dato El 29 de septiembre del 2023 con un concierto de la extraordinaria banda YouTube Una de las bandas más importantes de rock en estos días Y de hecho desde esa fecha hasta ahorita, bueno, han continuado los conciertos precisamente de esta banda Hasta los primeros días de marzo, o sea, van a ser en total como unos 40 conciertos de YouTube precisamente en The Sphere Tiene una altura de 112 metros y un ancho de 157 metros para que se den una idea Ahorita estamos lejos y se ve espectacular Y como ven, pues es una pantalla circular gigantesca Donde bueno, se va proyectando publicidad, se va proyectando cosas simpáticas, un ojo Ahorita está la, es entre la publicidad de YouTube, aunque creo que ya me la cambiaron No estoy muy seguro Pero bueno, como ven, está espectacular Está enorme Costó 2.3 billones de dólares el construirla para que se den una idea Y bueno, en este video, pues lo que vamos a hacer es, vamos a visitarla Porque al ratito, precisamente, vamos a entrar a ver el concierto de YouTube del día de hoy Esta banda espectacular, que seguramente tiene un show espectacular Entonces vamos a conocer The Sphere desde adentro En la parte interna también tiene una pantalla igual, circular, pero interna Esa venta es un poco más pequeña Esta externa tiene 54.000 metros cuadrados Para que se den una idea del tamaño que tiene esa pantalla Es una cosa brutal Y por si se lo están preguntando, el estacionamiento cuesta 75 dolaritos O sea, que si vienen y vienen en coche y se quieren estacionar ahí Bueno, pues les va a costar una buena lana Y el valer parking son 100 dólares O sea, es caro Otra manera de visitarla, si les interesa Es, hay una película que se está proyectando precisamente en la pantalla circular Si no vienen al show de YouTube, que bueno, es más complicado Y es algo carito, es costoso el show Sobre todo, que se vende muy rápido Sobre todo la parte de admisión general Que yo cuando busqué, pues ya no había Y eso que acababan de salir Entonces yo tuve que irme a un boleto, pues más caro Pero, pues pueden entrar a la película que están presentando Que es The Sphere Experience Que de hecho tiene dos partes Una parte que es el atrium Que esa dura como unos 40 minutos No, como unos 60 minutos Que básicamente es una experiencia dentro de Dentro de Sphere Con algunas cosas interactivas, etcétera, etcétera Y después pueden entrar a una película que se llama Postcard from Earth Que dura 50 minutos Del director Darren Aronofsky Eso cuesta el boleto más barato 69 dólares más impuesto Y pues es una manera, digamos, un poco más económica De entrar y conocer The Sphere por dentro Con nosotros, pues nos vamos a ir a lo grande Y pues vamos a entrar a ver a YouTube En esa cosota que está ahí The Sphere Yo pues voy caminando por The Sands Avenue The Sphere está básicamente, pues Podemos decir, atrás del Venetian Del famosísimo Hotel Venetian Así que pues opciones Si quieren no caminar mucho para ver Y quieren, bueno, venir a esta atracción O bien a algún espectáculo de esta atracción Pues está el Venetian El Treasure Island también está muy cerca El Jarras está cerca El Mirage Aunque bueno, pues realmente cualquier hotel de los tripos Les quedarían, nada es que pueden Les quedarían más lejos Entonces los que les comento Pues son los más cerca Que podrían, bueno, fácilmente venir Venir caminando Hasta, hasta esto Experiencia, ¿no? Hasta este Hasta esta nueva e impresionante atracción De Las Vegas Amigos, pues espero que se esté escuchando bien Porque solo estoy grabando con El micrófono de la cámara Pero bueno Pues como ven ya se hizo de noche Y ya voy directo a la esfera Para el concierto de YouTube Que abre las puertas De la esfera a las 6 y media Y el concierto empieza a las 8 Se pueden meter Cámaras personales Es lo que dicen O sea, cámaras pequeñas Que no tengan Lentes intercambiables Ningún problema Entonces por eso yo traigo esta Que es una Osmo Pocket Y no me traje el micrófono Para, bueno, pues Evitar controversias en la entrada Ya saben, ¿no? Entonces así La pura cámara Sin sillito Con sus puros Micrófonos Así que espero que se esté Escuchando bien Entonces, bueno Pues les voy enseñando Lo que se ve Desde aquí De la esfera Bueno, pues ya Vemos la publicidad De lo que es el concierto YouTube Actun Live Es el nombre del concierto Bueno, del espectáculo Que está dando Y bueno, pues Tiene el loguito Y por lo que veo Hay como Transporta Así a At The Sphere Porque acaba de pasar Alguien como En un tipo de No sé Moto O bicicleta O no sé qué era Algo muy peculiar Me recuerda A los bicitaxis De la Ciudad de México Pero creo que con motor Bueno Como sea, bueno Pues vamos para allá Ahí vamos ahorita Que ya Debieron de haber Abierto las puertas Ya son 6.45 Y conozcamos The Sphere Por dentro Listo Pues ya Estamos en Lo que es The Sphere Y así se ve Pues ya De cerquitas Se ve Una pantallota Súper grande Que ni siquiera Como que alcanza A verse En la pantalla Pero bueno Ya de cerca Está bastante Impresionante Bueno Pues vamos A intentar Entrar Y ver Que Que hay adentro Hay que averiguar Cuál es nuestra Entrada Y por supuesto Lo primero que nos encontramos Pues es la Mercadotecnia Entonces aquí está Todo lo que son Las playeras Y por supuesto La mercancía oficial De la cual Pues ya Caí Ya me llevo Mi bolsa Con Obviamente El recuerdo Del concierto Es inevitable No llevarse Un recuerdo De un evento Como este Entonces bueno Vamos entrando aquí Al Sphere Ya por la parte De adentro El concierto empieza A las 8 de la noche Falta una hora Y esto es lo que tenemos Al entrar Wow Como pueden ver Pues está Bastante amplio Lo que es Bueno Sería que Un lobby Y vamos a ir viendo Que nos vamos encontrando Obviamente hay Venta de diferentes artículos Hay bebidas Por ahí Y quiero que vean Esto que se ve Espectacular Y por acá Hay Venta de bebidas ¿Puede haber algo de comida? Sí Por acá se ve Que hay algo de comida Vamos a ver Que nos encontramos Ah Por acá Por supuesto Sigue la venta De artículos promocionales Porque ya saben Mercadotecnia Es lo que importa Ahí es donde está El dinero Entonces vamos a hacer Un pequeño recorrido Para que vayan viendo Lo que hay En lo que es El lobby Por acá hay Bebidas Y hay botanas También aquí Y las entradas Obviamente al lugar Que ahorita entraremos Bebidas Y más mercancía Y bueno Este es la Atrium Kitchen Y bar Obviamente aquí hay Más bebidas Pero también hay Algo de comida Hay hamburguesas Hay unos sándwiches Hay hot dogs Hay chicken tenders Y me parece Y hay botanas Y bebidas Alcohólicas Y no alcohólicas Así que bueno Pues si tienen hambre También aquí Hay para comer Nada es que no me fijé En los precios Pero supongo que han de estar Medio caritos Bueno a ver Vamos a echarle un ojito Vamos a ver los precios Bueno pues ya vi Los precios son Lo más barato que vi Fueron 8 dólares De un hot dog La hamburguesa está en 18 dólares Y lo más caro que estaba ahí Era un tazón de arroz Con atún En 20 dolaritos Entonces Pues una hamburguesa 18 dólares Pues si es cara Son como 360 pesos Ah y esto está padre La publicidad del concierto La verdad está bastante Bastante padre Se ve súper bien Y bueno pues todo Lo que es El lugar la verdad Está espectacular Y bueno si se preguntan Cómo se ve desde arriba Pues se ve más o menos así Son obviamente Varios pisos No estoy muy seguro Cuántos Hay un elevador Que dice 7 Pero con las escaleras Eléctricas Más bien parecen como 3 o 4 pisos Pero bueno Aún así Son bastantes Bastantes pisos Y bueno Para que vayan teniendo La idea también De los precios Acaba de comprar Un refresco Una Pepsi Cola Black De 20 onzas O sea 591 mililitros O sea casi Sería el más o menos Y equivalente Al 600 mililitros Y costó 7 dólares Con 59 centavos Nada Digo para que vean Más o menos los precios Es que bueno Normalmente en los conciertos Pues siempre los precios Están bastante Bastante manchados Así que tampoco Es una sorpresa En realidad Si lo esperaba Pero bueno Entonces eso es más o menos Todo lo que hay aquí En el Atrio Podríamos llamarlo De The Sphere Y bueno pues ya estamos Dentro del Sphere Como ven Bueno El escenario Me queda bastante bien No me queda tan lejos Todos los que están Ahí parados Pues son Los de Admisión general Y Ya aquí adentro Bueno pues todo esto Es una pantalla Gigante Enorme Que ya Esférica Bueno que ya es lo que está Aquí dentro De The Sphere Como tal Y bueno que Obviamente pues va a estar Integrado en lo que es El espectáculo Obviamente el espectáculo Pues no les puedo poner Mucho Acuérdense Derechos de autor Entonces bueno Intentaré Algún fragmentillo Por ahí Pero nada más Pero como ven Bueno pues si está Grandecito Me parece que son 18 mil Más o menos Asientos Más Pues las personas Que están Allí abajo Este Paradas Que la verdad es que No se ve mucho Esa sección De admisión General Pues no se ve Tan grande Pero pues tiene El privilegio De estar Súper cerquitas No se ve mucho No se ve mucho Oh 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 We're getting married in an Elvis Cathedral Yes we are Scrolls on a En la parte de la puerta de la cama en Dublín, me recuerda un niño que se llama un pez de grafite que nunca me olvidó. Se dice, Elvis es vivo, we're dead. Es un poco memorable, pero yo vi eso. Y yo quería compartirlo con vosotros porque, Edge, dirías que hoy vamos a intentar desprimir al menos una mitad de ese calculo, ¿sabes? Sí, por supuesto. Porque todos nos sentimos muy muy vivo hoy y agradezco por eso. I said to Clancy Jones, by the way, I said that line, great to be alive. He looked at me and goes, great to be alive, great to be alive, it's crucial, man. As is some flirtation, it's carnival, come on, next week. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues ya se acabó el concierto Ya salí, estoy en el Venecian Porque de hecho está conectado Con este hotel Así que bueno, es una opción Si quieren ir hacia el suelo Pueden utilizar Venecian, cruzarlo Yo no hice eso porque luego me pierdo O también la salida Bueno, pues ahora sí salí por el Venecian Pero por supuesto que me perdí Estos hoteles es muy fácil perderse Pero bueno Ya nada más como comentario final Y como ven es súper espectacular Y pues lo que es la pantalla Esta enorme Circular, pues sí le da Otra dimensión a todo lo que es El espectáculo, sobre todo si se utiliza bien Como, bueno, obviamente una banda como YouTube experta en hacer espectáculos impresionantes Puede hacer Otra cosa interesante Los asientos vibran Tienen vibración, entonces en algunos momentos Pues vibraron, lo cual también Le agrega todavía más a lo que es El espectáculo Se ve espectacular La pantalla es impresionante Y todo bien integrado en el espectáculo Bueno, pues no hay queja Es una cosa impresionante Y bueno, pues ya con eso Vamos a cerrar este video Ya conocieron The Sphere por dentro Y por fuera Espero que les haya gustado Espero que les sirva Y no olviden suscribirse A este canal Y nos vemos en un siguiente video Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!